Vamos con un temperante, lo tienen ahí encima de la casa Sí, muchas gracias Salto a la estresa a investigar Verreterías por la capital Crucemos vuelvo a tropezar Cambias tu rumbo más de otro lugar Y tú, que no has cambiado Te haces la suegra mientras te adunan acá No es tan especial Prenderle el huevo a mi cabeza Y esperándote todo sigue igual Espectacular Tu ausencia fluye por mis venas Menos mal que tengo tu vera Tres noches en el disco bar Mi mono androide no sabe bailar Una botella de chapá Una botella de chapá Y seis tabestis me acompañarán Y tú, que haces la suegra mientras te adunan acá No es tan especial No es tan especial Y tú, que haces la suegra mientras te adunan acá Y tú, que haces la suegra mientras te adunan acá Menos mal que tengo tu vera Menos mal que tengo tu vera Menos mal que tengo tu vera ¡Gracias!